¡Hola! Los saluda Guita Cuentacuentos y esto es Cuentos a la Carta. Este cuento en especial va para dos pequeñitos hasta Zapopan, Jalisco. Especialmente dedicado a Constanza y Gael Bautista. ¡Disfrútenlo mucho, pequeñitos! Les mando besos de chocolate y fresa. El monstruo come juguetes, escrito por Raúl Andrés Rodríguez Cota. Ilustraciones de Juan M. Gómez. Este era un monstruo, de gestos horrorosos, que gustaba de comer solo juguetes deliciosos. Engullía bicicletas y carritos a control remoto, y cuando masticaba parecía que había un terremoto. Un día el monstruo se sintió muy devorador y buscó ricos juguetes en el refrigerador. Pero triste descubrió que todo se había terminado, ni un trompo, ni una canica. Todo se había merendado. ¡Tengo tanta hambre que un carrusel me comería! ¡Tengo más hambre que un niño en la dulcería! El monstruo desesperado, hambriento, salió de su cueva. ¡Encontraré juguetes para cenar, aunque truene nieve o llueva! Después de un buen rato, hasta la ciudad logró caminar, y a un lugar de comida rápida es a donde fue a llegar. ¡En verdad que estas personas comen cosas muy curiosas, platillos llenos de grasa, y comidas asquerosas! ¡No me cabe en la cabeza que no quieran un juguete, un yo-yo o una muñeca! ¡Eso sí que es un banquete! Decepcionado y hambriento, el monstruo siguió buscando. ¡Tengo que comer algo! ¡Siento que me estoy desmayando! De pronto pasó por la casa de un niño desordenado, que tenía juguetes tirados y hasta encima del excusado. ¡En esta casa han dejado muchos juguetes regados! ¡Si alguien de verdad los quisiera, ya estarían bien guardados! ¡Para mí estos juguetes son todo un gran festín! ¡Me los voy a comer todos con mucho chile piquín! ¡Alegre se metió a la casa y vio juguetes en la sala! ¡Agarró un avioncito y de un bocado le comió un ala! ¡Como si fueran fideos, se chupó una pista de carreras! ¡Y se tragó una mochila con crayones y hasta tijeras! ¡Después fue a la cocina y encontró un videojuego! ¡Y con cuchillo y tenedor lo devoró cual manjar europeo! ¡Y así siguió toda la noche, dando vueltas por la casa! ¡Incluso hasta bebió un té de matraca en una taza! ¡En su habitación y sin preocupación, el niño desordenado soñaba! ¡Mientras el monstruo muy feliz, todos sus juguetes se embuchaba! ¡Por fin estoy satisfecho! ¡He comido más de lo que debería! ¡Devoré tantos juguetes que hasta me tragué una batería! ¡Es tiempo de que me vaya! ¡Antes que la familia despierte, buscaré juguetes en otra casa! ¡Quizá tenga la misma suerte! A la mañana siguiente, despertó el niño desordenado y triste descubrió que los juguetes se habían esfumado. ¿Dónde están mis soldaditos y mis amados carritos? ¡No los veo por ningún lado! ¡Yo voy a llorar a gritos! El niño desconsolado, muy fuerte se puso a chillar, pues por no guardar sus juguetes, un monstruo se los fue a cenar. Desde entonces el mastodonte no volvió a pasar más hambre. Después de todos los juguetes, se comía hasta el último alambre. Con el monstruo come juguetes, hay que tener mucho cuidado. Y todos sus juguetes deben estar bien guardados. Si todos sus muñequitos siempre quieren conservar, recuerden guardarlos bien cuando terminen de jugar. Acomódenlos en las repisas, en unas cajas o cajones, pues si el monstruo se los come, van a andar de niños llorones. Y a todos ustedes, no lo olviden pequeñitos, estos cuantos son especialmente sazonados con ingredientes secretos para hacerlos mágicos para ustedes. Cuantos a la carta, pídanos el suyo. Besitos para todos.